Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh oh 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la otra vez Y a la otra vez Y a la otra vez ¡Bueno, pita que no puede ser! Llegaron los Ananaki No esrun de tu traje Y a la otra vez Me sigue en mi espionaje Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day In the eye, 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 know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the moon, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up We're not in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my tacky-taki want, see my tacky-taki, get it done Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, chegar Gracias.